Todos lloraban Tu tierra llorona Tu tierra ensangrentada Todos lloraban Tu tierra llorona Tu tierra ensangrentada Sollozos de un pueblo herido Llorona Y de su voz silenciada Sollozos de un pueblo herido Llorona Y de su voz silenciada No sé que tienen Las flores Chorona Las flores Del campo santo No sé que tienen Las flores Chorona Las flores Del campo santo Que cuando las mueve el viento Chorona Parece que están llorando Te escondías entre las milpas Chorona Para no ser perseguida Te escondías entre las milpas Chorona Para no ser perseguida Las almas perdidas Vagan Llorona Y sus lamentos No se olvidan Las almas perdidas Vagan Chorona Chorona Y sus lamentos No se olvidan Los niños se vistieron de hojas Chorona Las ropas quedaron en trapos Los niños se vistieron de hojas Chorona Chorona Y las ropas quedaron en trapos Un grito agónico sueltas Chorona Te quiebra en mil pedazos Un grito agónico sueltas Chorona Te quiebra en mil pedazos La luz La luz que alumbraba Chorona 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 En tinieblas te dejó La luz que alumbraba Chorona 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 En tinieblas te dejó Arrebataron tus sueños Chorona Pero tu fuerza quedó Arrebataron tus sueños Chorona Chorona Pero tu fuerza quedó Veniste por los cafetales Chorona Chorona Doliente Clamando justicia Veniste por los cafetales Chorona Doliente Clamando justicia Chorona Chorona Las balas callaron sus llantos Chorona Y desde esa vez No eres la misma Chorona Oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Chorona, chorona Con agua bendita del río Convierte tu angustia en calma Chorona Y la madrugada en rocío Convierte tu angustia en calma Chorona Y la madrugada en rocío Chorona Chorona